Un saludo al que me tira, que está rebosado de envidia, que no puede con su vida y quiere llevarme la mía, no le paro al enemigo, yo me cuido del amigo, el amigo. Él dice que es para mío, pero cuando doy la espalda me clavo el cuchillo, un saludo al que me tira, que está rebosado de envidia, que no puede con su vida y quiere llevarme la mía, no le paro al enemigo, yo me cuido del amigo. El amigo, él dice que es para mío, pero cuando doy la espalda me clavo el cuchillo. Agárrate. 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 Quieren quitarme lo mío, pero no se le va a dar. No te compare, tú sabes que soy tu papá, mi letra, mi ritmo y mi flow, tú sabes demasiado bacano. Añecúrame contigo lo que hago que prendo una mano Yo sé que me quiere invitar, que de mí tú hablas de más Pero no discuto con un estúpido ignorante La envidia a ti te va a matar, ya me lo dijo mi mamá Que los amigos míos lo que son otro de cuáles Y un saludo al que me diga que está rebosado de envidia Que no puede con tu vida y quiere llevarme la mía No le paro al enemigo, yo me cuido del amigo El amigo, él dice que es pana mío Pero cuando duele falta me clava el cultivo Hay que atorizarlo, partendo Suelta el marco allí, el abatador, otra baila Aprendí a sentarme en la mesa con Judas Sin que me quite la paz Te apuñalan cuando tú de las espaldas Luego te preguntan que por qué tu sangra Eres, eres, eres que no van a poder Eres, eres, conmigo yo no van a poder Eres, eres, eres que no van a poder Eres, eres, tú dime cuándo lo vamos a hacer Y un saludo al que me diga que está rebosado de envidia Que no puede con su vida y quiere llevarme la mía No le paro al enemigo, yo me cuido del amigo Él dice que es pana mío Pero cuando duele falta me clava el cuchillo ¿Cómo es que le llaman a la güey? Después de algún cual es la bolsa de ruedas Este es mi mundo Lo vivo a diario, hay mucha gente que me brindan un saludo falsante Pero la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorantes Pero sigo pa'lante, ya nadie es pa' nadie Este es mi mundo Todos los panatas se corrosan y dinero en los bolsillos tú tienes El nombre te pone patrón porque tú lo mantienes Y así no te conviene, te quieren por lo que tienes Pero tú sabes que es así Que si no fuera por mi cuarto Nadie me hiciera curo Y si no fuera por mi cuarto Seguiré haciendo el mismo palombo Y si no fuera por mi cuarto Los chistes me llaman aburridos Y si no fuera por mi cuarto Oye, me van a, yo te voy a botar En esta vuelta yo te digo la verdad Yo soy real, yo soy real, yo soy leal Y esto no es personal, es la realidad Y tú no ves dentro al club Y se enfoca con todo Pal de velita bajando Y los haters siempre vaciando Pero así es la vida Si no tienes nada no te miran Si no gastas nada no te invitan Y aquellos que me ignoraban ahora me miran Porque me ven paqueado Con mi corazón acelerado Este es el mundo que estamos viviendo Y si no tienes nada no te invito a tu respeto Este es mi mundo No vivo a tener mucha gente que me brinda un saludo falsante Pero la vida sigue y sigo trabajando rodeado de ignorantes Pero sigo pa'lante Tan nadie pa' nadie Ey, ey, ey Este es mi mundo Donde los panas te hacen coros y dinero en los bolsillos tú tienes Que el nombre te pone maestro porque tú lo mantienes Que si no te conviene Te quieren por lo que tienes Pero tú sabes que es así Que si no fuera por mi cuarto Nadie me hiciera coro Y si no fuera por mi cuarto Seguiré haciendo el mismo palomo Y si no fuera por mi cuarto Los chistes míos sonarán aburridos Y si no fuera por mi cuarto Y si no fuera por mi cuarto Ponle el swing Así se despide Así se despide El nuevo líder El nuevo líder Vamos swing El pequeño 25 El pequeño 25 El pequeño 25 Experto a experto El programa que llegó para quedarse